Buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que hoy están acompañando a este grupo de jóvenes que reciben su proclamación como bachilleros. La institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez se congratula con estudiantes y padres de familia compartiendo los éxitos con educadores y personas e instituciones que han estado cerca apoyando nuestros procesos institucionales. Ingresan entonces los estudiantes que reflejan en sus rostros la alegría de alcanzar una de las muchas metas que alcanzarán en la vida. Bienvenidos. A continuación, será llamado a los grabados por seres y por grupos. Cada grupo se ubicará en un sitio especial. 11A Especialidad Comercio Perdón 11A Campesino va a ser el ingreso entonces 12A Campesino CompesHa 21A Campesino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con valores y con capacidades para hacer, hacer y convivir en paz. Son mensajeros de paz y de bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los estudiantes. activamente, y... 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 Nos congregamos como comunidad de fe para acompañar a nuestros queridos graduandos, conscientes que la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la miez está madura. Hoy, con mucha alegría y regocijo, pueden decir desde lo más profundo de sus corazones, gracias Señor, porque terminada la recolección, contemplo el campo generoso, los frutos los tenemos en nuestras manos, a tu corazón y al cielo abierto los presentamos. La ciega está lista de una primera etapa y se inicia otra de mayor compromiso en el que deben preparar el terreno para que siembren en todo momento los valores de paz y bien. Demuestren que son tierra buena, donde germinan grandes sueños, pues el mundo entero se aparta cuando ve pasar a alguien que sabe para dónde va. El ser humano se descubre cuando se mide en un obstáculo y en una dificultad. Haz de la vida un sueño y de tu sueño una realidad. Queridos graduandos, continúen la siembra permanente, dando una mirada al huerto de sus vidas. Así la cosecha será buena, abundante y de gran calidad. Hoy salen llevando la cosecha en sus manos con frutos de fe, responsabilidad, honestidad, alegría, liderazgo, entrega y compromiso. Es por esto que a través de la Eucaristía decimos a Dios gracias por tu amor y compañía en estos años de estudio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, preparémonos con mucha fe para celebrar esta Santa Misa. Pidamos a Dios que tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Ponemos en la mano de Dios a estos jóvenes que terminan su bachillerato, a sus familias, a la institución educativa, a la rectora, a los profesores, todos los que colaboraron, ayudaron, se sacrificaron para que estos jóvenes pudieran llegar a terminar sus estudios. En un momento de silencio, cada uno pidamos perdón al Señor de todas las faltas que hemos cometido hasta hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Por eso Cristo, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Si te ofendimos, perdón, Señor, tanta maldad, Y se cae con los ojos, pudimos levantar. Ven por nuestra gran debilidad, en nuestra miseria, en nuestra maldad. Señor, 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 ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad de mí. Por Dios, que escuchas a tus hijos, al darte gracias por tu infinita misericordia al término de nuestros estudios, te rogamos que libres de todo mal, te sirvamos siempre con alegría de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, a descentralizar. Del libro de Isaías, canta la viña, voy a cantar en nombre de mi amigo, un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña, en fértil terreno, removió la tierra, la limpió de piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre, encabó un lagar, y esperó que diera aguas dulces, fértiles y buena calidad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Respondemos al salmo. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Toda la semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la formas de riquezas Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales La semilla cayó, tierra fértil y dio frutos Riegan los sucos de la tierra, emparejas sus temones La ablandas con aguaceros y bendices sus brotes La semilla cayó, tierra fértil y dio frutos Visitas la tierra y la haces fértil Las caderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de tribus Todos ellos aclaman y cantan La semilla cayó, tierra fértil y dio frutos Hermoso son los pies de aquel que anuncia La buena nueva de amor Anuncia paz Y trae la felicidad Cristo es Rey Cristo es Rey Aleluya 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 fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los esan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Muy queridos hermanos, nos reunimos en esta tarde para celebrar la Santa Misa de Grados de la Promoción de Bachilleres del año 2016. Es para nosotros un motivo de gran alegría poder tener la graduación de estos nuevos bachilleres para nuestro municipio. Ustedes jóvenes vienen con las manos repletas de logros, con ilusiones y esperanzas que dejan atrás las angustias, de los sufrimientos, de los exámenes, pero sobre todo llegan con el compromiso de ser gente nueva que se incorpora a la apasionante tarea de ser constructores de la nueva sociedad que se requiere para nuestro municipio. Al terminar los estudios, queridos jóvenes, que se incorporarán a una sociedad que requiere de la participación de todos para lograr su auténtica transformación. Por eso es importante, queridos muchachos, que tengan muy en cuenta como cristianos que son los valores cristianos del Evangelio que han aprendido en esta institución. Con Cristo se inaugura la nueva creación que requiere de todos los creyentes en Él un compromiso para poder lograr tener unos verdaderos desafíos para el mundo de hoy. Necesitamos construir una nueva sociedad, sociedad, esa sociedad que todos queremos, la sociedad del amor, del compromiso, de los verdaderos valores. Pero no resulta fácil, queridos muchachos, transformar la sociedad de hoy, pues el mundo de hoy como que prefiere las sendas de los antivalores, de la destrucción. No hay sino que ver a nuestro alrededor. Se prefiere la guerra, el terrorismo, para construir una paz raquítica. Se prefiere apelar al individualismo, a los falsos criterios de excelencia, a la comunión y a la verdadera identidad del ser humano como persona, olvidando que el auténtico desarrollo tiene como centro la dignidad de la persona humana. Imploramos para todos ustedes, queridos muchachos, la mejor de las bendiciones de Dios, para que sean capaces de transmitir los valores del Evangelio. Con esos valores serán capaces de contribuir de verdad a la educación, a la edificación de una granada mejor. Esa granada que necesitamos para vivir en paz, en armonía, en fraternidad. Hoy al recibir vuestro título, nos convertís en los nuevos bachilleros. Sencillamente van a engrosar la inmensa legión de gente honesta que busca de verdad para construir una granada mejor, rica en obras de dignificación personal y comunitaria. Son ustedes, queridos muchachos, la sabia nueva para todos los que luchan por la auténtica justicia y el verdadero desarrollo de nuestra sociedad. Son ustedes una nueva legión que permitirá animar a tantas personas y comunidades que luchan por implementar en nuestra sociedad los valores del Reino de los Cielos. Son ustedes, queridos jóvenes, nuevos constructores de la sociedad que requerimos, la que está llena de los principios del Evangelio y que promueva la centralidad de la persona humana que es imagen y semejanza de Dios. Son ustedes, queridos muchachos, el aliento de la esperanza, que no significa aguardar que otros resuelvan nuestros problemas, sino más bien la fuerza que Dios nos da para construir y caminar hacia la plenitud. Hemos escuchado la lectura del profeta Isaías que decía, voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La acabó y la despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero no dio uvas, sino a grases. Nosotros, jóvenes, somos esa viña y lo que Dios quiere de nosotros es que demos frutos abundantes. Ustedes, jóvenes, han terminado ya el bachillerato. Esperamos que sus vidas sean como una viña abundante. La sociedad y la familia esperan lo mejor de cada uno de ustedes. Que lo aprendido durante todo este tiempo de estudio se vea reflejado en vuestras buenas obras, en vuestro buen comportamiento, en vuestra dignidad como verdaderos hombres y mujeres que la sociedad necesita. Que den testimonio, que demuestren con sus vidas los valores y las enseñanzas que han recibido. Ahora les toca a ustedes demostrar todo lo que han aprendido durante todo este tiempo de estudio. Bien decía el Evangelio de San Juan, yo soy la vida verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Estamos llamados, muchachos, a dar fruto y fruto en abundancia. Los frutos que son valores de verdad, de honestidad, de sinceridad y de transparencia. Dice Jesús, permanecer en mí como yo permanezco en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, así también vosotros, si no permanecéis en mí, no podéis dar fruto. Yo soy el David y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Que Dios los bendiga y los proteja. Les ayude en esta nueva etapa de vuestras vidas. En sus manos están, muchachos, el futuro de vuestras familias, el futuro de nuestro pueblo. Vivan con dignidad y demuestran ante la sociedad y la familia los valores que han adquirido aquí en esta institución. Amén. 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 Amén y vino. Este trigo y estas uvas que han crecido en la viña de tu reino son frutos de la vida verdadera, porque han permanecido unidos a ti, que eres el peñador, que con amor has cuidado el terreno, removido las piedras. Te presentamos a cada uno de los graduandos con sus familias para que nunca se aparten de ti y reciban la sabía de vida que los lleve a ser personas constructores de paz, fraternidad y justicia. Amén. Frutos Gracias Señor por el fruto de los campos, por el fruto de la cruz, que un día fue también fruto del seno de María. Cuánta buena semilla, sembrador de mi tierra regada, ya al inicio con agua de bautismo. Por todo te bendecimos Señor. Te presentamos el fruto de la cosecha que hemos recolectado en estos años de preparación para graduarnos como bachilleros. Esa es la cosecha que tú, sembrador de almas, nos permites devolverte con el corazón lleno de gozo y de gratitud. Haznos permanecer ante ti como buena tierra, que de frutos a manos llenas. Sembradores Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde, siémbrala también, porque nunca se sabe que va a resultar mejor. Si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. Diariamente plantamos millones de semillas. Debemos elegir sabiamente qué tipo de naturaleza queremos que nos rodee y cuál fruto deseamos cosechar. Yo he decidido cultivar siempre lo mejor. Dios, ya me ha preparado el terreno. El que siembra árboles cosechará frutos. El que siembra trigo cosechará pan. Quien siembra flores obtendrá perfumes. El que planta lealtad cosechará buenos amigos. El que siembra alegría recogerá felicidad. Quien siembra la verdad cosechará confianza. El que planta sobre la fe, su cosecha estará segura. Y quien cultiva afecto, recogerá gratitud. Siempre estamos sembrando. Todos nacimos con el don de sembrar y recoger en abundancia. Continúa sembrando frutos de bondad y de amor. Amén. Alábalme en la iglesia. Alábalme a Dios en su santuario. Alabale en la magnificencia de su firmamento. Alábarle por sus fuerzas, alábarle con fémina lucha de hombre de su belleza. Alábarle alzón de vosilas, alábarle con sácteo y alba, alábarle con grande heredanza, alábarle con puertas y caudas, alábarle con sillares sonantes, alábarle con sillares sonantes, alábarle con sillares de jubilón. Todo lo que respire, agradezco al Señor, aleluya. Aleluya, alábarle alzón de vosilas, alábarle con sácteo y alba, alábarle con grande heredanza, alábarle con sillares sonantes, alábarle con sillares sonantes, alábarle con sillares de jubilón. Todo lo que respire, agradezco al Señor, aleluya. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que nos entregaste a tu Hijo para librarnos de la muerte y del mal, te rogamos aceptes este sacrificio en acción de gracias por los beneficios que hemos recibido, porque ya estamos libres de nuestras tribulaciones. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque aunque no necesita de nuestras alabanzas, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirvan de salvación por Cristo, Señor nuestro. A quien alaban los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Amén. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor. Amén. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcas en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciéndoles, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciéndoles, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está Cristo presente, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredado junto con tus elegidos. Con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Bárbara, nuestra Patrona y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto, a nuestro Obispo Fideleón, al orden episcopal, a los premíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende las súplicas y los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia, especialmente los deseos de estos jóvenes que han terminado ya su bachillerato. Y reúne en torno a ti, Padre de Misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, vamos a pedir al Señor, a todos nuestros familiares y amigos que ya han fallecido, los que han fallecido de este año que hacían parte de esta institución, los familiares de los jóvenes que han fallecido en este año. Pidamos también por las víctimas de la violencia de nuestro pueblo. Pidamos a Dios que no haya más muerte, ni guerra, ni violencia. Por Cristo, Señor nuestro, ¿por quién concedes al mundo todos los bienes? Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Levantemos nuestras manos y con una oración ferviente a nuestro Padre del Cielo que tanto nos ama, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, Dios santificado sea tu nombre. Venganos a otros tu reino, Y alcancé tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Dándonos hoy nuestro hogar de cada día Perdónanos como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus amigos La paz nos dejo Mi paz nos doy No tengas en cuenta nuestros pecados Que son tantos Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad De tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Como hermanos en Cristo Démonos todos el saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Que quitas el pecado El pecado del mundo El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Todos de pies Hermanos este es Jesucristo El Señor El Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros Los invitados a esta cena Señor 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 El Cordero de Dios Vengan aquí al altar Para acumulgar A las dos especies Suban al altar El Cordero de Dios 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 Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de tu morgar Me haces como tú Me llenas con tu paz Que en cada pedacito de este pan Donde tú estás Y así te das Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy Y ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el par Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Te quiero como andar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor ámbito Dos mil años atrás A tus amigos Inventaste a cenar Y allí les prometiste Que con ellos Por siempre vas a estar Y ahora cada vez Que el sacerdote Le levanta En un lugar Y un poco de rodillas Pude quise Que en esa hostia Tú estás Te escondes en el par Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Te quiero como andar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Y como lo hiciste Como lo hiciste en la cruz Y en cada misa Tú 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 Te pides tu sacrificio Y ahora cada vez Hoy quiero como lugar Abrirte mi corazón Así de par en par Es mi mejor amigo Jesús Jesús Amén. 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 Señor Dios nuestro, que robusteces a tus hijos con este pan de vida y nos libras de la santadura del pecado, haz que constantemente crezca nuestra esperanza de conseguir el premio de tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tus manos. Y la bendición de Dios, Todo Poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y los acompañe para siempre. Amén. Vamos ahora a bendecir las argollas de los que han traído este anillo para el grado de hoy. Dios, Todo Poderoso, bendice estas argollas que llevarán a estos jóvenes como signo de culminación de sus estudios. Bendice sus familias, sus trabajos, sus esfuerzos, su dedicación. Amén. Amén. Ayúdales, Señor, para que reconozcan en la vida todo lo que han hecho sus padres, sus familias, sus profesores para llegar al término de sus estudios. Bendícelos y protégelos todos los días de sus vidas. Amén. En el nombre del Padre, en el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Hiciendo todo de su vientre, al hallar gracia ante Dios, que ya dijo en su corazón, de grandecer, alma mía, a mi Dios y mi Salvador, pues su gracia y misericordia son de generación en generación. Hiciendo todo de su vientre, al hallar gracia ante Dios, que ya dijo en su corazón, que ya dijo en su corazón, de grandecer, alma mía, a mi Dios y mi Salvador, pues su gracia y misericordia son de generación en generación. Hiciendo todo de su vientre, al hallar gracia ante Dios, que ya dijo en su corazón, que ya dijo en su corazón, de grandecer, alma mía, a mi Dios y mi Salvador, pues su gracia y misericordia son de generación. En Geni deuc Roma En Geni deuc 있다고薄 y mis personas en generación, la misericordia son de generación, una gliaicanalición. Deina y a mi Dios y mi Salvador, pues su gracia e exclusión con Realidad y que ya dijo en su corazón, es una gliaicanalición. Hemos colocado en manos del Señor y con sentido de gratitud este año y todos los logros que han alcanzado los padres de familia, los estudiantes y lógicamente la institución. Invitamos para continuar, pero ya con la parte protocolaria, a la mesa principal, al Señor alcalde, ahora que se licitaba a la señora Párroco, porque llegué a ser Montoya, a la doctora Patricia Cárdenas.